Hoy 21 de septiembre, 16 horas 40 minutos en lo que es ingreso y salida del parque Almafuerte en la zona del baniario municipal, donde hay importantes operativos de seguridad a través de la dirección de control urbano respaldados por la policía en la calle Belmartino y en la calle La Prida entrada y salida del parque, como dije es notable el operativo que se está realizando muy efectivo realmente, porque hemos visto como están verificando, controlando a todas las motos que ingresan o salen de esta zona sobre todo aquellos que vienen en exceso de velocidad y si no, control de documentación pertinente ha habido secuestros también y en muchos casos y acá es donde hay que pedir disculpas a quienes transitan en vehículos, en autos por ahí como estrategia, el personal de tránsito y la policía utilizan detener a un auto para que la moto pueda parar detrás y poder hacer el chequeo correspondiente porque hemos visto más de un caso que motos de alta cilindrada con un par de personas a bordo han encarado, han acelerado violentamente para evadir el control policial como siempre o generalmente y lamentablemente ocurre pero lo bueno es que se ha dispuesto este operativo en este día tan especial en donde al estar personal de tránsito y policía hay mucha tranquilidad cuando está cayendo la tarde aquí en la zona de Parque Almafuerte repito, ingreso y salida de la zona de Rotonda y Casino del Balneario Municipal ¡Suscríbete al canal!